Necesito llevar nada, todo lo que ella y nada va a hacer, lo llevo puesto. Cuando quieran. Voy a recorrer el mundo, voy a dejar los pesares, voy a cantarle a la vida, voy a recorrer los mares, ahora en paz. Cuando quieran. Voy a recorrer el mundo, en un pelérico blanco, y el viento me mostrará los puertos que voy buscando. Voy a recorrer el mundo, voy a estrechar muchas manos, voy a conocer la cara de los que son mis hermanos, ahora en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!